Hola mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de Responsabilidad Social. El día 23, 24 y 25 estaremos en la Universidad Santa María la Antigua. Estaremos hablando de la empresa Guerrero y Guerrero Auditores y del canal de YouTube. Si tú eres graduando, si tú eres estudiante de la Universidad Santa María la Antigua, queremos invitarte a esta feria, que busques nuestro stand para que te suscribas a este canal, que actives tu membresía y que seas un profesional de éxito. Bendiciones.